Música Música La tierra de Colombia donde he nacido yo Mientras mejor ya de ti pienso y pienso sin parar Que mejor me voy a morar que ver con los pa' llorar Que mejor me voy a morar para ver con los pa' llorar Música 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 Oye, no te calientes Escúchete el sonido de oranda No llegas a esa pieza, aquí no le vas a Dime que tú eres, yo te dime con quién tú vas a Oranda, oye, oranda Si eres una pieza, pero plata no te ascanza Tienes que tener, tú que tienes que saber cantar Oye, que esta salsa buena, la bosa pa' bailar Es que se chame que te gasta, yo sí sé improvisar Oye, la gente de Guayalí no quiere bailar Que te prepara en una placa